¿Tú también tienes Play 4, güey? Sí, también lo tengo. Ah, ¿no está? Ahorita yo juego mucho Fall Guide, güey. Hemos eliminado al primero enemigo. No quedan muchos. Con su modelador, güey. No quedan los. No hay nada más. No hay nada más. Hey, tu arma llegó. Acabate. ¡Hay que abrir huevos! Ah, bueno, me sirvió el pre-fire, coño ¡Habllo, madre! ¡Nos vemos! ¡Habllo, los enemigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Nas escaleras arriba! En las escaleras arriba ¡No, güey! ¡Nada! ¡No, güey! ¡Había un chorro de raza ahí, güey! Tenías que aguantar ¡Sí, güey! ¡Estaban como cuatro! ¡No mames! ¡Me gano, güey! ¡Ah, su madre! ¡No a nivel! ¡No a nivel! ¡No a nivel! ¡ es bueno! ¿Se te metió, güey? No, 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 te agarro ahí, te agarro ahí de frente Yo estaba flanqueando Me agarro otro por querer matar a ese mismo Yo voy, yo voy, yo voy ¡Viva! ¡Bona, buena! ¡Venga, su madre! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísima gente, güey. Ellos sí están reviviendo, güey. ¡Váyanos, tiran! ¡Váyanos, tiran! ¡Váyanos, tiran! ¡Ya sabía, güey, que había uno arriba, güey! ¡Esa es mamón, cabrón! ¡Váyanos, tiran! ¡No miraba! ¡Ah! ¡Me mató otra vez, güey! ¡No seas mamón! ¡Voy, güey, voy, voy! ¡Voy, güey! Tengo que intentar revivir, güey. ¡Ahí están todos en el centro, güey! ¡Voy, güey! ¡Vamos a contra-attacar! ¡Venga, hemos perdido la puta ventaja! ¡Vamos a la TV! ¡Vamos a la TV! ¡Vamos a la TV! ¡Vamos a la TV! ¡No me mató! ¡No me mató! ¡Vamos! 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 ¡No! La pérdida.